La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, continúa con el calendario de pagos de enero, que prevé para esta semana la entrega de haberes y un extra para los titulares de las pensiones no contributivas, PNC, según terminación de DNI. Con el bono para jubilados y pensionados ya acreditado, el organismo previsional planea continuar en enero de 2022 con asistencias económicas para aportar más ingresos a las familias más vulnerables del país. Tal es el caso del bono de 5.000 pesos para las becas Progresar y la Asignación Universal por Hijo, AUH, por el programa Más Cultura, que busca democratizar el acceso a las actividades culturales. Por otra parte, en enero seguirá la acreditación del saldo de tarjeta alimentar del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de una asistencia que otorga 6.000 pesos, 9.000 pesos o 12.000 pesos extra tres grupos de titulares, entre los que se encuentran los de pensiones no contributivas que cobran hoy y hasta el lunes próximo. Los montos de la tarjeta alimentar varían según la prestación y la cantidad de hijos. Las titulares de asignación por embarazo y las familias con un hijo cobran 6.000 pesos. En tanto, las familias con dos hijos cobran 9.000 pesos y con tres o más hijos 12.000 pesos. El link para consultar saldo tarjeta alimentar se puede encontrar es a través de visa.com.ar y elegir el tipo de tarjeta Visa Beneficio e ingresar el número de la tarjeta para saber el saldo. A continuación te dejo las fechas de pago de la tarjeta alimentar. Tarjeta alimentar para pensiones no contributivas. Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 4 de enero de 2022. Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 5 de enero de 2022. Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 6 de enero de 2022. Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 7 de enero de 2022. Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 10 de enero de 2022. Fecha de cobro a UH enero de 2022 con tarjeta alimentar. Documentos terminados en 0-11 de enero. Documentos terminados en 1-12 de enero. Documentos terminados en 2-13 de enero. Documentos terminados en 3-14 de enero. Documentos terminados en 4-17 de enero. Documentos terminados en 5-18 de enero. Documentos terminados en 6-19 de enero. Documentos terminados en 7-20 de enero. Documentos terminados en 8-21 de enero. Documentos terminados en 9-24 de enero. AUE enero de 2022 con tarjeta alimentar. Documentos terminados en 0-10 de enero. Documentos terminados en 1-11 de enero. Documentos terminados en 2-12 de enero. Documentos terminados en 3-13 de enero. Documentos terminados en 4-14 de enero. Documentos terminados en 5-17 de enero. Documentos terminados en 6-18 de enero. Documentos terminados en 7-19 de enero. Documentos terminados en 8-20 de enero. Documentos terminados en 9, 21 de enero. Suscribite al canal para recibir todos los informes. Regalanos un me gusta, comenta los videos y compartilos. Muchas gracias.